La verdad que acá estamos reunidos con la gente del sector 4, también se está acercando gente del sector 3 por una problemática que estamos llevando con el tema del suministro de gas. La empresa Litoral Gas quiere cortar el suministro en determinado tiempo, entonces nosotros lo que estamos haciendo con los vecinos es frenar este corte y avalar las gestiones que están llevando el Intendente y el Senador, de hablar de una obra civil que vaya por afuera. Así que bueno, acá vamos a estar todos unidos por el tema de que no nos corten el gas y que joticen una obra a la cual el Senador y el Intendente quieren llegar. Así que bueno, acá se pueden ver los vecinos, ellos también se suman a esta protesta y bueno, por eso hicimos partícipe a ustedes para que se vayan enterando que nosotros no estamos de acuerdo con el corte del suministro. Norberto, ¿a qué se debe esta decisión de la empresa proveedora de gas? No, ellos imponen esto por irregularidades en construcciones, arriba del caño de presión, madre. Bueno, pero lo que a nosotros nos sorprende es que después de 30 años fueron la anomalía de las dos partes, tanto de los vecinos, pero también son responsables ellos del litoral gas. Así que la medida que nosotros queremos llevar adelante es que entendamos las dos partes, que fuimos irregular los dos y bueno, llegar a un buen acuerdo de gestionar y conseguir la obra que se tiene que hacer por afuera. ¿Con la medida que se van a resistir a que corten, digamos? Sí, porque eso es lo que planteamos ayer con los vecinos y esta medida se va a llevar adelante hasta que le coticen un número al Intendente que él se lo está exigiendo a la gente del litoral gas para que la obra se pueda ir haciendo por afuera y después, bueno, un día ha llegado al corte, pero ya saber que la obra va paralelo al corte. Así que nosotros, sí, estamos en apoyo también al Intendente, al Senador, porque no hay que dejarlo que gestionen ellos solos, nosotros no tenemos que movilizar de la parte de que nos corresponde. Estar acá, estar presente entre todos y que no avance la gente del litoral gas a hacer lo que quiera hacer, dejarse en su venida. Bueno, mientras tanto, hay mucha, pero mucha preocupación, obviamente por la falta de suministro de gas que podría llegar a darse y sobre todo cuando las temperaturas están empezando a descender de a poquito. Sí, por supuesto, porque nosotros no estamos en desacuerdo que la obra la hagan, que hagan la obra y después corten y que nos den un tiempo, porque vos viste cómo son, cortan y se olvidan. No es lo mismo 30, 60, 90 días, viene otoño, invierno, acá hay gente grande, hay chicos, entonces, o sea, que tienen que tener esa consideración, porque si ellos hubieran hecho los controles que deberían, desde que se empezó a ampliar las casas, no pasaría esto, porque no hubiéramos seguido ampliando la primera, segunda casa, ellos hubieran controlado y hubieran dicho, no, no se puede hacer y no se seguía, pero no hubo control, ni de parte de ellos y bueno, y nosotros de equivocación por ignorancia. Pero no somos suicidas, sabemos que si está mal hecho eso, hay que corregirlo, pero no sin el corte de suministro. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? O sea, la luz. ¿Qué van a hacer todas esas familias? Mucha familia, hoy es el sector 4, pero el sector 3 está en las mismas condiciones. ¿Así que esto podría llevar a agravarse aún más? Sí, por supuesto, y más con la época que viene ahora, de frío y esas cosas, o sea, de un día para otro, no creo que se hayan dado cuenta que se edificó. Hace más de 20 años que se empezaban a hacer las ampliaciones. Entonces, a mí me parece que hay otra cosa detrás. Me parece que ellos descubrieron que ellos tienen que hacer la obra después de tantos años, y en lugar de invertir, ellos quieren que nosotros solucionemos el problema. ¿Qué les diría a las autoridades de la empresa proveedora de gas? Lo que les dije ya. Que ellos tienen que pensar que así como a ellos les gusta tener sus comodidades, y estar calentitos y cocinar, ellos y su familia, nosotros también. Lo más importante es que esta situación se pueda esclarecer lo anteposible. Sí, sí, y que no estamos en desacuerdo en que se haga la obra. Nosotros estamos de acuerdo en que hagan la obra, pero que la inicien y después corten. Y firme la decisión de quedarse aquí cuando vengan los operarios. Y sí, porque si no nos defendemos nosotros, ¿quién? O sea, con respeto, pero no vamos a permitir que corten el gas. Por último, Norberto, ¿cómo va a continuar todo esto? No, no, va a seguir la gestión el intendente, el senador. Ellos están nomás esperando que se cotice dicha obra. Ellos están con buena predisposición. Así que lo que tenemos que avalar es el compromiso que acá el municipio se quiera hacer cargo. Porque esto fue como un teléfono descompuesto. Iba para acá, Litoral no se hacía cargo. No tuvimos respuesta de nadie. Por eso yo aprovecho las cámaras para que aquel político que se quiera sumar a la lucha de los vecinos, tanto político como concejales también, porque este problema creo que no es un barrio. Somos parte de una ciudad, somos ciudadanos de Villa y nos tenemos que defender entre todos. Así que, bueno, que dejemos destacar la buena predisposición del intendente y del senador. Ayer mantuvimos una reunión donde ellos lo que le exigen a Litoral Gas es la cotización de la obra. Una vez cotizada la obra, bueno, se va a llevar a cabo el inicio y la finalización de obra a donde se quiere hacer cargo el municipio.